Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud Cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover Y así sucede Y cuando sopla viento del sur dicen que hará calor Y así sucede Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado Trata de llegar a un acuerdo con él en el camino No sea que el adversario te lleve ante el juez Y el juez te entregue al guardia Y este te ponga en la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que interesante verdad Esta palabra del Señor Jesús aquí nos está exhortando a mirar las cosas con mucha atención Y allí dice Porque dice Ustedes son capos para mirar las cosas Así las cosas pasajeras Las cosas del mundo Las cosas así superficiales O sea son cosas que ustedes miran Pero dice Las cosas más importantes Y las cosas que verdaderamente les convienen a ustedes Sobre el sentido de la vida Sobre cómo tenemos que caminar Cómo tenemos que trabajar Justamente queridos amigos En mi experiencia Sobre todo del trabajo con los jóvenes Más de 34 años trabajando con los jóvenes Escuchando a los jóvenes Tanto en colegios, grupos juveniles, retiros De todo un poco De todo un poco Y con muchas clases de jóvenes también Él a Paraguayomintia Lleva por todas partes Argentina, Brasil Italia Alemania Israel Por todas partes Es en duda la juventud Es en la mentalidad Es una cosa muy interesante Pero justamente aquí Cuando está diciendo Ustedes tienen que ir a lo esencial Y lo fundamental Algunas veces nos quedamos Con las cosas muy superficiales Y nos llegamos a encontrar Como dicen en hebreo El safón El norte Imagínate La ñan de GPS Muchas veces Y todos ustedes se quedan Las cosas superficiales Cuando ven una nube Dicen que se levanta En occidente Dicen enseguida va a llover Y así sucede Cuando ven que sopla el viento Bueno Ñan de a ver al revés A ver Y viento azul Está la La acuay A ver Ñan de la Bueno Estamos en el hemisferio norte Bueno Hipócritas Ustedes saben discernir El aspecto de la tierra Y del cielo ¿Cómo entonces No saben discernir El tiempo presente? Va Esa picolanda Pelleje sacuaya Lleva Que si ustedes No son personas buenas No son personas dedicadas Personas honestas Personas que viven la caridad Que viven la solidaridad Va Esa picolanda Pelleje sacuaya Que es lo único Que nos va a llevar Al bien de toda la comunidad Vivir la justicia Por ejemplo ¿Cómo que vos no te das cuenta Que si vos sos Un juez Injusto Es decir Eres ni vendesina No sé si Como dice Mesari O mesari Oye Yo me vende la plata Como quieras Entonces Peor es Vende la situación Entonces Ya va Y pata Ya va Y vamos ¿Por qué? Y porque justamente Estamos haciendo los errores Y entonces el señor Nos dice O sea Él no entiende El señor no entiende ¿Cómo es que nosotros No podemos Discernir estas cosas? O si no Ah Ahora Esa es una pregunta Medio retórica también Va a ser La de Yesa Cuamo Ay Pero ahora te está diciendo Ah De gore Yesa Cuaina El asunto Es que Deñe Embotado Dende Yapun De Yupeboi Jare Embotado Y se enteró Ete A ver Entonces Claro Porque tenés poder Porque eso que vos firmaste ahí Que esto es aquello Etcétera Etcétera Ahí ya vienen Todas las consecuencias Y las derivaciones Verdad De este evangelio ¿Por qué no juzgan Ustedes mismos Lo que es justo? ¿Por qué no son capaces? ¿Por qué ustedes no son capaces De juzgar lo que es justo? Y entonces Después comienza a ponerte Aquí un ejemplo Tan sencillo ¿Verdad? Cuando vas con tu adversario A presentarte ante un magistrado Trata de llegar a un acuerdo Con él en el camino Busca la justicia Busca entonces Lo que es la honestidad Trata entonces De buscar A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y no entonces Hacer las cosas equivocadas De una manera Que simplemente Yo me quiera beneficiar De algo ¿Verdad? O yo me quiera beneficiar De la misma comunidad Procura entrar Entonces en lo profundo En lo elemental Procura entrar Entonces Aquello que nos va a ayudar A crecer como comunidad Y en la medida En que nosotros Esto entendemos Queridos hermanos Queridos amigos Ciertamente Que nosotros Estaremos viviendo En otra realidad Totalmente Nuestra realidad Será Muy diferente Así es que Vamos a pedir Al Señor Verdaderamente Que nos ayude Un poco En este camino Y este va a ser Un camino De discernimiento Pero este camino De discernimiento Nos dice A nosotros Que tenemos Que asumir Verdaderamente Nuestra responsabilidad ¿Verdad? Porque cuando yo sé Lo que está bien Y cuando yo sé Lo que está mal Entonces tengo Que ser Honesto Y tengo que hacer Aquello que el Señor Verdaderamente Está inspirando En mi corazón Es decir Jugarme por el bien Que así sea Que así sea